¡Buenos días niños! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy, mis estudiantes, vamos a trabajar el curso de Razonamiento Matemático. Y el tema que he preparado para hoy es Métodos Operativos 2. Como toda sesión, tenemos que tener un propósito. Y nuestro propósito es este. Conocer, analizar y resolver problemas utilizando el método del rectángulo y el método de las equivalencias. Muy bien, mis niños. Empezamos. Vamos a trabajar primero el método del rectángulo. Bueno, vamos a mencionar lo siguiente. Que para utilizar este método se deben ubicar las cuatro cantidades que se tienen como datos en los vértices de un rectángulo. Es de ahí su nombre. Luego, si las cantidades son del mismo tipo, ambas son las que faltan o ambas las que sobran, se restan. De lo contrario, las cantidades se suman. Después, este resultado se divide con la diferencia de las cantidades de objetos en ambas situaciones. Bueno, ese es el método, mis estudiantes. Ahora, vamos a ver un problema para que el método quede más claro. Y el problema dice así. Problema 1. Un padre y sus hijos van al cine. Al parar las entradas, su padre observa que si compra entradas de 10 soles, le falta 5 soles. Pero si compra entradas de 8 soles, entonces entran todos y le sobra 7 soles. Entonces, indica cuántos hijos tiene el padre. Vamos con la resolución. Y la resolución sería así. Vamos a utilizar el método rectángulo que consiste en dibujar un rectángulo. En el rectángulo, nosotros vamos a colocar en los vértices, vamos a colocar los datos. Y lo vamos a colocar de esta manera. Bueno, dice que un padre y sus hijos van al cine. Al parar las entradas, dice, su padre observa que si compra entradas de 10, le faltan 5 soles. Eso voy a colocarlo aquí. Si yo compro, o mejor dicho, si el padre compra entradas de 10 soles, le faltan 5 soles. Y eso lo voy a indicar acá. 10 soles cada entrada, le faltan 5 soles. Pero, me dice, pero si compra entradas de 8 soles, le entran todos y le sobra 7 soles. Es decir, le está sobrando 7 soles. Muy bien. Ya coloqué mis 4 datos en los vértices de un rectángulo. Ahora lo que voy a proceder a hacer es lo siguiente. Como acá dice falta y sobra, es decir, son distintos, voy a proceder a sumar en este lado, en el lado derecho. Y voy a proceder a restar en el lado izquierdo. Ahora, simplemente voy a decir que el número de entradas que ha comprado el padre va a ser la suma de 5 más 7, dividido entre la resta de 18. Bueno, 5 más 7 es 12, 10 menos 8 es 2. Bueno, 12 entre 2 será 6. ¿Qué quiere decir? Niños, que el número de entradas ha sido 6. Ahora, como me están preguntando cuántos hijos tiene el padre, quiere decir entonces que el padre entró con todos sus hijos y en total compraron 6 entradas. Entonces, para saber cuántos hijos tiene el padre, simplemente restaré el número de entradas, menos 1, que es la entrada del padre, y eso me va a dar 5. Quiere decir estudiantes entonces que el padre tiene 5 hijos y esa vendría a ser mi respuesta. Ahora, antes de pasar al segundo problema, recordar que estamos usando el método rectángulo. El método rectángulo es sencillo. ¿Dónde está lo complicado? Bueno, en darnos cuenta y razonar, usarlo de forma correcta. Ningún método va a reemplazar el pensar o el razonar. Eso siempre le digo a los estudiantes jóvenes o que recién se inician, que ningún método que puedan ustedes aprender va a reemplazar el hecho de que ustedes tienen que razonar. Vamos con el problema 2 y vamos a volver a aplicar el método rectángulo con el problema 2, que dice así. Si Sara compra cierta cantidad de pares de zapatos a 30 soles cada uno, entonces le faltaría 60 soles. Pero si compra aquellos que cuestan 20 soles, entonces le sobra 60 soles. Entonces, calcula la cantidad de pares de zapatos comprados por Sara. Bueno, vamos con la resolución. Nuevamente vamos a usar el método rectángulo, dibujamos un rectángulo y vamos a colocar los datos de forma conveniente. Ahora, dice que Sara compra cierta cantidad de pares de zapatos a 30 soles cada uno. Ese 30 lo voy a colocar aquí y entonces me va a faltar 60. Ese 60 que falta lo voy a colocar a mi lado derecho. Siempre lo que falta sobra a mi lado derecho. Pero si solo compra aquellos que cuestan 20 soles, acá lo voy a colocar 20, entonces le sobran 60 soles también. Bueno, dice acá 60 soles y esto le va a sobrar. Entonces, recapitulando, dice que si compra zapatos de 30 le va a faltar 60, pero si compra zapatos de 20 le va a sobrar 60. La pregunta es, calcula la cantidad de pares de zapatos comprados por Sara. Muy bien, estudiantes, simplemente vamos a tener aquí lo siguiente. En este lado, como falta y sobra son distintos, vamos a proceder a sumar. Y en el lado izquierdo siempre vamos a proceder a restar. Muy bien, sumamos. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a indicar que el número de pares de zapatos se va a obtener dividiendo la suma de 60 más 60 entre la resta de 30 y 20. 60 más 60 es 120, 30 menos 20 es 10, 120 entre 10 será 12. Quiere decir, niños, que Sara compró 12 pares de zapatos y eso vendría a ser mi respuesta de nuestro problema número 2. Muy bien, creo que el problema número 2 se ha entendido mejor que el primero, ya que es el segundo problema que resolvemos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el método de las equivalencias. Este método tiene por finalidad establecer relaciones entre diferentes especies por medio de equivalencias, que se van relacionando una a continuación de otra. Para dar solución a problemas de este tipo, se debe tener en cuenta lo siguiente. Establecer las equivalencias respectivas entre las cantidades. Las cantidades de cada especie se deben ubicar de forma alternada cruzada en las equivalencias. Vamos a ver entonces lo que hemos hablado con un problema, el problema número 3, que dice así. Juan quiere comprar dados y observa que el costo de un dado equivale al costo de 3 canicas. El costo de 8 canicas equivale al costo de 2 trompos. Y 3 trompos valen 12 soles. Determina el precio que pagará Juan por 4 dados. Muy bien, niños, vamos con la resolución. Y la resolución será así. Utilizando el método de las equivalencias, ya que este problema se presta a utilizar el método de las equivalencias. Puede salir de otra forma, pero de repente esa forma es mucho más complicada. Este método nos permite resolver el problema de manera más sencilla. Entonces, vamos a encontrar las equivalencias. Y la primera equivalencia que encontramos es que el costo de un dado, de un dado, equivale al costo de 3 canicas. Y eso lo voy a escribir así. Un dado equivale a 3 canicas. Este símbolo que está aquí, significa equivalencia. Ahora, el costo de 8 canicas equivale al costo de 2 trompos. Eso lo voy a poner aquí. 8 canicas equivale al costo de 2 trompos. ¿Qué más me dice? 3 trompos valen 12 soles. Entonces, me está indicando que 3 trompos valen 12 soles. Acá está, muy bien, estoy colocando las 3 equivalencias ya. Y me piden que determine el precio que pagará Juan por 4 dados. Muy bien. Vamos con los 4 dados. 4 dados, ¿no? Ahora, vamos a colocar X soles aquí y los 4 dados aquí. La pregunta sería, ¿por qué? Porque, según el método que hemos leído, nos está indicando que las cantidades tienen que estar cruzadas. Es decir, si he colocado ya dados a mi lado izquierdo, tengo que colocar dados a mi lado derecho. No te sigue que pasa lo mismo con canicas, si pasa lo mismo con trompos, si pasa lo mismo con soles. De tal forma de que en cada columna solamente se repite la palabra una vez. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ahora proceder a multiplicar. Pero antes de multiplicar, vamos a eliminar esta palabra dados con esta palabra dados. Eliminamos. Ahora, esta palabra canicas con esta palabra canicas lo podemos eliminar. Esta palabra trompos con esta palabra trompos lo eliminamos. Y soles con soles. Procedemos a multiplicar ahora 1 por 8 por 3 por X. Y lo vamos a igualar al producto de 3 por 2 por 12 por 4. Ahí está. Ahora, lo único, mis estudiantes, tendríamos que proceder a operar. Operamos de forma correcta. Simplemente podemos, por ejemplo, aquí eliminar este 3 con este 3. Así como lo hicimos acá arriba. Como acá tengo 2 por 4, 2 por 4 es 8. Y acá también tengo 8. También podemos, este 8 se puede ir con este 2 y este 4. Y bueno, me quedaría que X es igual a 12. Que era X, niños, era el precio que va a pagar Juan por 4 dados. Es decir, el dinero que pagará Juan por 4 dados es 12 soles. Y esa vendría a ser la respuesta a nuestro problema 3. Muy bien. Niños, para terminar vamos con el problema número 4. El problema número 4 dice así. En una reunión de estudiantes se observa que por 4 estudiantes del sexto A hay 3 estudiantes del sexto B. Por 7 estudiantes del sexto B hay 6 estudiantes del sexto C. Y por 9 de sexto C hay 14 de sexto D. Calcula el número de estudiantes que hay del sexto D si hay en total 16 del sexto A. Muy bien. Nuevamente notamos que el problema se presta para usar el método de las equivalencias. Estos métodos, hay que aclarar bien que cada método se utiliza para un determinado tipo de problemas. No se puede utilizar para todos. Ni todos se pueden resolver con estos métodos. El problema número 4 dice así. 4 estudiantes del sexto A. Perdón. A ver, nuevamente me confundí. A ver, vamos con la resolución. Y vamos a usar la primera equivalencia. Y la primera equivalencia dice así. 4 estudiantes del sexto A. Por 4 estudiantes del sexto A hay 3 estudiantes del sexto B. Y eso lo vamos a colocar aquí. 4 estudiantes del sexto A equivalen a 3 estudiantes del sexto B. Ahí está. Ahora dice, por 7 estudiantes del sexto B hay 6 del sexto C. 7 estudiantes del sexto B equivalen a 6 estudiantes del sexto C. Muy bien. Ahora dice, por 9 del sexto C hay 14 del sexto D. Lo vamos a colocar acá, ¿no? Por 9 estudiantes del sexto C hay 14 del sexto D. Me están pidiendo que calcule el número de estudiantes que hay del sexto D. Eso lo vamos a colocar acá. El número de estudiantes, como no conocemos cuántos estudiantes son, le vamos a colocar la variable X, X estudiantes del sexto D, ¿no? Si hay, dice 16 estudiantes del sexto A. Muy bien. Lo colocamos acá. Listo. Recuerden que tenemos que colocar las equivalencias una debajo de otra, tratando de no repetir en la misma columna, en la misma palabra. ¿Sí? Mejor dicho, no repitiendo, ¿no? Porque si nosotros repetimos el método no nos va a salir. Ahora, procedemos a cancelar. 6 estudiantes del sexto A con 6 estudiantes del sexto A. 6 estudiantes del sexto B con 6 estudiantes del sexto B. O perdón, estudiante del sexto B con estudiante del sexto B. Lo mismo acá, ¿no? Estudiante del sexto C con estudiante del sexto C. Y estudiante de sexto D con estudiante de sexto D Todas las palabras tienen que eliminarse Solamente deben quedar números De tal forma que proceda a multiplicar 4 por 7 por 9 por X Y eso lo voy a igualar a 3 por 6 por 14 por 16 de esta manera Ahora niños, simplemente vamos a proceder a operar Operamos de forma conveniente, evitemos multiplicar para no cansarnos Y comenzamos a simplificar Por ejemplo, podemos simplificar este 4 con este 16 Si no me equivoco Este 7 con este 14, primero lo hice A ver, acá 7, séptima 1 no lo ponemos Séptima de 14 es 2, lo coloco acá arriba Ahora, este 4 con este 16 Cuarta 1, cuarta 16, 4, lo coloco acá arriba Este 9 con este 3, o el 9 con el 6 Puedo sacarle tercia A ver, con este 3 ya lo he sacado Tercia de 9, 3 Tercia de 3, 1, no lo coloco Y bueno, este 3 con este 6 Puedo seguir simplificando Tercia de 3, 1 Y tercia de 6, 2 Muy bien, como aquí ya no quedó nada más que a la X Bajo el X Y simplemente procedo a multiplicar 2 por 2 por 4, 16 ¿Qué quiere decir esto, mis estudiantes? Que X vale 16 Es decir, en la reunión hay 16 estudiantes de sexto D Que era lo que me estaban solicitando Que era lo que yo quería ya Por lo tanto, esa vendría a ser mi respuesta a mi problema 4 Muy bien niños, muchas, pero muchas gracias ¿Qué quiere decir esto, mis estudiantes de sexto D ¿Qué quiere decir esto, mis estudiantes de sexto D